De gozos se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti, Jerusalén Fortísima ciudad, Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahweh De gozos se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Muy buenos días para todos Reunámonos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo Que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Llegando a la mitad de esta mañana Que el Señor nos ha regalado Y casi al comienzo de esta jornada Presentémonos queridos amigos Delante de Él y con fe Traigamos al altar de esta Eucaristía Todas nuestras intenciones personales No olvidemos orar por la salud De los enfermos y por la paz del mundo Y de manera particular Oremos hoy por el eterno descanso De Iván Felipe Correa Gil Pidamos también por el eterno descanso De Orlando Malambo Heidi Zapata Y Federico Barrios Oremos por el eterno descanso De Alcinda Vera Y por la salud de Teresa Ríos De la familia Cuadradongo Y de la familia Colonia Ruiz Queridos hermanos El Señor ha dicho El que esté sin pecado Que tire la primera piedra Reconozcámonos pues pecadores Y necesitados de la misericordia Y del amor de nuestro Padre Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros 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 Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Oremos. Señor, Tú que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia Ti nuestros corazones y abrázalos en el fuego de Tu Espíritu para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Eso dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alargará la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón, quien lo conoce. Yo al Señor examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada una y a cada cual su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuánto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el hombre que no especializa en el Señor. Dich que no es tan hermano, tu palabra me da vida. Dichero el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dich´mol vive en ti Señor. Dich 그렇죠. Dich que no es tan Dich como la wynosSpe abra, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado a su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi hermano, pues tengo cinco hermanos. Que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. No podemos perder de vista, queridos hermanos, que nosotros estamos caminando un itinerario de conversión en este tiempo de la cuaresma. Y de alguna manera, todas las enseñanzas de la palabra que escucharemos en estos 40 días que van corriendo y que nos preparan para la Pascua, nos están invitando y nos están insinuando que debemos aprender a vivir la conversión. La conversión no es algo que ocurre en un momento definitivo de nuestra vida, como decir que hoy soy pecador y a partir de mañana no lo soy, sino que la conversión es el estilo de vida permanente de los discípulos del Señor, que todos los días revisamos nuestra vida y queremos ser mejores para parecernos más a Él. Y a propósito de esta insinuación a la conversión, de esta invitación que nos hace la iglesia en el tiempo de la cuaresma, pues hoy la liturgia de la palabra nos propone un plan concreto de conversión. Decía el profeta Jeremías en la primera lectura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en cambio el Salmo responsorial nos decía, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Es como una especie de advertencia que nos hace hoy la palabra, recordándonos dónde debe estar puesta nuestra confianza. Cuando yo escucho la frase del profeta Jeremías, que es una frase fuerte, una frase difícil de pronunciar y difícil de escuchar, es una frase realmente fuerte, maldito el hombre que confía en el hombre, uno podría quedarse con la tentación de creer que es maldito aquel que pone su confianza en los otros, en el presidente, en el rey, en el abogado, no sé, en otros hombres, en otros seres humanos. Pero a veces se nos olvida pensarlo de esta manera, maldito aquel que ha puesto su confianza sobre sí mismo, aquel que cree que es omnipotente, aquel que cree que en sí mismo tiene toda la fuerza y que si todo depende de sí, nada puede salir mal. Maldito y desdichado aquel que crea que no necesita ni del Señor ni de los hermanos, aquel que haga una escultura, un monumento a sí mismo, creyendo que él es el más fuerte de todos. Es desdichado o es desdichado una persona que piensa de esta manera porque a medida que va viviendo se va dando cuenta de que sus fuerzas son siempre limitadas y de que su existencia es muy frágil y que se rompe fácilmente. En cambio, si la fe y la confianza la depositamos no en nosotros mismos, sino en el que es la fuente de todas las fuerzas, en el que es la fuente de toda la vida, entonces sabemos que en nuestro Dios nada fracasa y que aquello que va ocurriendo en nosotros es siempre para la gloria de Dios. Para comprender esto, hoy el Señor nos cuenta la historia de un hombre rico, un hombre insensible que se olvidó de los otros y de un hombre pobre que mendigaba la puerta del rico. Y yo creo que este ejemplo que hoy nos pone el Señor en esta historia es para que nosotros nos identifiquemos con el rico que es insensible, independientemente de si tenemos abundancia de bienes o no. Pero ese rico había puesto su confianza sobre sí mismo y sobre su fortuna. Sentía que él era suficiente para todo y que no necesitaba ni caridad para ayudar a los pobres y no necesitaba a los otros, incluso también la palabra nos insinúa que se había olvidado de su familia. Pero cuando llega el momento de la muerte, se da cuenta de que había una realidad que lo trascendía y que iba más allá de él. Y es entonces cuando descubre la necesidad de Dios y del hermano, cuando ya era demasiado tarde, cuando ya no había nada que hacer. Y al final, pues, una lección que le da a Abraham a este rico. Si estos, tus hermanos, no creyeron en la ley y en los profetas, mucho menos van a creer cuando se les aparezca un muerto. Y ahí está entonces la gran lección para nosotros de este día. Estamos a tiempo de creer en la palabra del Señor y en acoger su invitación. Es tiempo de abrirle el corazón a Dios y depositar nuestra confianza en él. Pero es también tiempo de mirar hacia el hermano que nos necesita. Una palabra, un abrazo, un consejo, compartir el alimento y el vestido no están de más. Pero si no somos capaces de hacerlo ahora nosotros, mucho menos vamos a ser capaces dentro de algunos días cuando estemos celebrando la fiesta de la resurrección de un muerto. Pidámosle, hermanos, al Señor que nos conceda, pues, la gracia de la conversión hoy, que es nuestra oportunidad. No sabemos si mañana podremos convertirnos, por lo tanto, no lo posterguemos, hagámoslo hoy. Amén. Bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad, que Maestro nos mandó, donde hay guerra que haya paz, donde hay odio que haya amor. Oh Padre Nuestro Que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la Bancicloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Santifica Señor por este sacrificio nuestras prácticas cuaresmales Para que las penitencias exteriores transformen nuestro espíritu por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia Para renovar en santidad a tus hijos De modo que libres de todo afecto desordenado Vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos especialmente por tus hijos Alcinda Vera Orlando Malambo Heidi Zapata y Federico Barrios e Iván Felipe Correa Gil y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros ponemos en tus manos la salud de Teresa Ríos de la familia Cuadradongo y de la familia Colonia Ruiz y así colmaría la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente como Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado danos paz danos paz danos paz para el mundo danos paz danos paz danos paz para el mundo hermanos hermanos este es Jesús Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanar gracias gracias Perdón por aquel bendigo, por aquella lágrima que hizo brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón, no le di mi mano, se encontraba solo y lo dejé para ti. Perdón por no dar cariño, por buscarlo solo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por buscarlo solo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Oremos. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Muchas gracias a Dios. Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan. Eres morena y hermosa, como el sol brilla tu paz. Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio. Hija del pueblo María, madre de hermoso amor. Tiempo era de primavera, tiempo feliz para amar los ríos del paraíso. Hija del pueblo María, madre de hermoso amor. Gracias.